Señor, pausa, pausa, pausa Pausa, pausa Claramente me sube el perro, ¿no? ¡Mamá! ¡Tenga miedo! Me estás mamando ¿En serio? Otra vez Otra vez No, no, no ¿Quién despausó? Puto retrasado No, que retrasado Que me buildeo, que me buildeo la verga Dime como me buildeo, rápido Un pase y el... El de los básicos o que? ¿El de los básicos? ¿Quién me dejó? ¿Cuál me pongo? ¿Bluestone o qué verga? Para rápido Pero ya me dejó Ahora te paso mando ¿Bluestone? Bueno, por favor Pues Eh... Reliquia de contarte, pendejo Bitch Me subo el 1 ¿Me subo el 1? ¿Me subo el 1? Ahí te paso, espera Tengo que ir a la línea, pendejo ¿Me subo el 1 o el 3? El 1 El 1, el 1, el 1, el 1 Ok, la ulti Hago la etapa de líneas Y... Y... Te paso el mando Debo igual, de verdad LOL Kitty, puxemos la línea Y vamos un poco para atrás que le paso el mando ¿Usa el perro? Es verdad, es verdad, es verdad Estoy retrasado mental No, estoy acostumbrado El red para vos, ¿no? No entiendo nada Dale al otro niño Ok, ok, ok WTF? Bueno, llegamos a otro niño ¿Por qué se huyeron tan rápido? Ya está, te lo di AAAAAAAA Tengo miedo LOL Voy con un segundo de retraso ¿Quedármelo a mí? ¿Quedármelo a mí? Espera a ver su lado ¿Eres mi sen... Tienes otros controles No, tengo otra confinación Cambia, 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 cambia No importa, no importa No te lo quite No te lo quite No te lo quite Sigue jugando, sigue jugando No te lo quite porque estoy retrasado Pullé una línea más y cambio No te lo quite No te lo quite No te lo quite No te lo quite Vamos a la gold pero murió que pendejo traga se mi coach se mi mano derecha segura voy a morir, siento que me he enganchado y voy a morir 2 silencios, 3 estuneados aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa correle wey lo se pero lo tenia en cooldown porque lo sepa pushar esta bien medio Oye, tenemos un pie, estoy de nuevo Yo no tengo, a ver si tengo No soy carry, wey, o sea Ah, pero con Hoji es diferente porque tengo problemas cerebrales Ay, mamá Mi perro se cura si mata a mi niño, no sé cómo es eso Ah, o sea que vaya verga, mi perro es inútil Espera, espera, que se viene el gang Yo pensé que tenía ulti Por eso, confía en el gang Compartidor, ¿qué haces, pendejo? Compartidor, ¿qué haces, pendejo? Ya sabía Ahora, Kitty, supongo que la vuelve a... Ando tan descolocado, siento que tengo que tanquear Tengo que tanquear algo Ya, dale, yo voy a hacer ganas, ya daña tú a este... A la verga ¿Qué es? ¿Qué dañan, no? Ay, ya pego una... una... una veracidad A la línea, qué pendejo Yo no sé, por qué este pendejo le viene a ser... Yo se lo roba ¿Lo robó? Yo no sé, me está muerto No, señor, ya se acabó Pero no, no, o sea, y le quedó muy... Mera, mitad de vida, ¿no terminaste? No, no puedo, y existé algo básico, yo no tenía habilidad Siento que no tengo que hacer los laggis, qué puta sensación rara ¿Cómo está solo, está solo? Lo sé, lo sé, tengo ulti, tengo ulti, no tengo problema Este, paca, pucha la línea, te baqueas, compras botas de... de Wario Pero limpias primero Limpias, taqueas, botas y vas comprendiendo las acciones Yo soy el dash, voy a atacar No, no soy el ulti directo Baqueas, básico, básico, estás ahí Ya, ya, ya Voy a las acciones o baqueo No, limpias todo el líneo Creo que me van a cagar en esta partida Te baqueas, limpias todo el líneo No, no soy el ulti directo Porque ya tiene barches y tu nuevo Vale que si la cagar Pero 10 de poder se nota Ataque middle lane Retreat middle lane, retreat middle lane Enemies missing blast Ataqueo Ahora, ahora vas a limpiar la línea y vas a tratar de hacer las voltas primero bajo las vacas el perro inutil ¿como sube el perro o el 3? el 3 parño cuidado, Mercurio está por la derecha ok es que van a guardiar no piñame eh acá en el gufo morado hay como un huequito ¿Dónde? ¿Aca si vos? No, no, a la derecha arriba ¿Aca? Ahí, ahí, ahí ¡Ah, escopiste malísimo! Venga, venga No, tendría que haber potencial ulti o no? No, no, no No hay potencial ulti o que? La pifi ahí Creo que van a sorrede, van a sorrede, van a sorrede ¿Qué es KC? Robo el morado No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué dicen? Estúpido para acá, la neta O sea, tienes que aprender a hacerte los buffos Ya estás ¡Hala verga, me dio! Voy a matar a la morgue ¿Qué haces? Lo que llegué de atrás Pa' acá ¿Qué haces? O sea, ya sé que no estoy acostumbrado a dar last hit Pero... Las last hit Es que no estoy... es que el... el super no da last hit Por eso Estoy acostumbrado a que dejé que el perro haga last hit Se están cargando No Bueno, si... Igual no me salieron Igual no me salieron No se murió Se murió Se murió El Chuck va a rotar Ah, va uno, dos el Chuck Yo pensé que se había salido A ver, al otro ¿No sube el uno? Si, si Si, si Si, si Si, si Si, si, si No, no No estoy acostumbrado Ah, puto mango que soy Se cura encima el... la rata hebrea Ay, me voy a ragantar Ay, mamá No, no No, no No, no 3-0 mercurio What the fuck Tiene ACI, what the fuck Cuidado, cuidado Lo sé, lo sé, lo sé Uh, se me acaban las wards Shit Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca Plata Dale, dale Sigue, sigue 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 No mames Perro, perro te puedes Perro, perro No mates No mates No mames Ah, pensé que lo había fallado Mande Viene Mercurio, corre, corre, corre Me sube el 3 Que es el minion saca No, el 3 es real Se ha cargado el ulti, se ha cargado el ulti ¡Cuato! Buena, buena Muy buena Traga, no te vayas, que verga, que verga me buildeo Ya esta, ya compradita Ah una cosa, Kitty vendete la mascara de lono y compratela de nuevo Y no tuviste que haber hecho esas botas, te tuviste que haber hecho la de culo No, porque, porque vende y no compro una de nuevo Porque las te queda de nuevo, entonces te da mas oro ¿La mascara de lono? La lono, la lono mas, si Mira para acá, después de eso te compras, este... Te compras un gili De penetración Para que le paga una buena buena, me das tech y doble Ok Si, pues tiene que ser Si, pues tiene que ser Si, pues tiene que ser Ok, no tiene que ser Porque si la te queda de nuevo te da mas oro Porque ten en cuenta que por cada vez que te destaqueas la lono mas te esta regalando 200 de oro Porque te sale 500 de oro Te sale 500 de oro Te da 400 cuando la vendes Te da 400 cuando la destaqueas Y cuando la vendes te da 200 Osea que te da 200 de oro Ok Entonces si la vendes y esta aqui de nuevo Te... Te sigue dando oro de la nada Estas generando oro 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 ¿Que me sube? Ok Ahora, espérate Y cuando quede al inter... Cuando quede al inter... Cuando quede al inter... Cuando quede al inter con el... Cuando quede al inter... Cuando quede al inter... Pensa al interculo No, ¿que haces? Puto perro inútil Pucho con el círculo, no te entiendo No, es que era cuando quería alientar con el cuadrado todo en el círculo Sigue, 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 sigue Buena, buena, buena ¿Es turn, turn, turn? No Buena, buena, buena Buenísima, parpa Buenísima, no Podrían quedar matada sin la ulti, pero soy retrasada mental Anda, anda línea medio, anda medio, anda medio, yo tiro, yo tiro, anda medio, anda medio Super de mierda, anda medio ¿Qué me subo? ¿El 3? ¿La ulti? ¿Y qué? El 3, 3, 3 Te siguen minions Mira, mira, te quiero traer a la parte de arriba Vamos a 4, 2 ¡Vale, vale! ¿Si el mercurio te ataca a tirar pistas al suelo? Tienen un gol, ¿le hago un gol? Ok, si, 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 se lo sentan en ninti no soy No Ahí, bueno, bueno, bueno Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Ayuda al Cho-Chuck Ayude al Cho-Chuck Puedes respiarlo, no es el círculo donde está el Cho-Chuck Bueno, ahí va el círculo Ahora vas con el Cho-Chuck y lo matas Juhuuu Ahora Vétese la weu Da la carpe del gol Se cae la queema el cuyo Es una buena carpe Se cae la queema el cuyo y acaban de jugar Váyanse, idiotas como que me concentro mas en el daño yo ahora que soy carry y no me concentro en las cal puto manga que soy no venga para la gol ahora si ven 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 no te puedo ayudar estoy muy low el circulo el circulo lanza el perro y el perro y luego le lanza la wulph muerto? no por nada usa a x el circulo abajo y vete 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 no 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 te pueden matar voy vete comoiew uy puta madre defendeme la lina defendeme la lina que me compro la la berga yo estoy pendejo antithirina penetreo y comparte no comparte el clico comparte el pinche chifre Sigue estando potente eso? Si 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 tu dale tu dale ya ven Eso te da daño wey que es tipo penetración para el perro y después te da defensa Tengo un perro con lag mira Me esta diciendo que la... espera 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 La health va a nivel 12 y agarra el red? Pues para que vea la carrera Wey 6-1, cuando maté 6? Pues por mis pinches K.A.L.S. AAAAAA Wey, matalo, matalo, matalo Como el como le dice 1? Te viste como, te viste como rullito wey Te viste como baratuda wey Y no estoy grabando a puto inutil que soy Es que estoy estudiando a terras camis muy buenos Porque voy a tiempo real contigo Ah, tiren todo, hagan fire No, 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 que es que pasa wey Estan todos muertos wey Wey, puse el red chas tan dejo Si, pero son 4 que llegan en fire Ustedes 4 Ahora es el puto fire Pero el fire grande Pará, va a morir la Willy, cuidado La Willy va a morir por retrasada mental Rota medio, rota medio El fire medio Espera que quiero el red Es que el alcalde fue el chiquillo wey No grande Que mancos que son Espera que quiero el red No puedo tirar medio porque si me rotan Aparecen todos, si me van a rotar me van a matar Es que el alcalde fue el chiquillo, no es grande Se ponen a derecho, son malos Va a ser el médico Si me sale spleetbush? Opa, pendejo No, no, adios el mercurio usó ulti para que haces cision, cision, inciso al portar ellos, nosotros shifter y que más, shifter y que shifter y que oye, tomate así, tomate así, 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 así como vas manejemos guarda hay un pata ok, a ver si el perro podía romper guarda que buen carry que soy, por dios gané la team fight sin estar ataque, ataque ataque ataque, matenlo a la verga lo hice dado, cision, 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 cision can we be even la experiencia a veces lo fue si, fall, fall, fall ут a' aquí,ar encuentro, fall como este replied estén puteando oooom fall el error Gracias, cabrón. Como tu mamá. Ah, espera. ¿Ves que me gusta tanquear? Vámonos. ¿Qué me compro? ¿Qué me compro? ¿Ah? ¿Qué me compras? ¿Qué me compras? ¿Qué me compras? Y a la larga me mejoró la de cheese. ¿Por qué no? Sí, sí. ¿Estás bien? La morrigan le dice, ¿estás en oro? Y no sé, lo dice una morrigan, no sé. I'm the motherfucking best, bitch. Voy a grabar este clip. ¿Por qué?